redime está bien un aire bastante sólido bastante estable dentro de la meta no hay problema posición 1 en esta partida troll y está removido y decidimos ir por el crack y esto inmediatamente dejó un poquito más abierta esa flexibilidad entre líneas no ese tiempo ha sido malgastado vamos a ver qué es lo que pasa y si logra lo que mencionábamos el first block descansa manos de shadow en la parte superior pero me parece un poquito más efectivo las rotaciones del quizás monkey king y peleamos por la runa de regeneración en la parte superior la termina tomando un line y stoner de splitter evadido nine avanza cuidado viven en pedir un par de golpes para ser el estado en chan 3 se olora llevar el kilna para meter el remate a ser y donde se extraiga entrelleno un golpe más 2 12 en el trato pero en la ralentización de la hincha venta y el daño del impetus cal en line instorm a continuación para mantener el castigo tiene que subir a terreno elevado 9 y tiene que desistir de intentar matar al enchantes y con un 3 a 0 los nórdicos arrancan un poco mejor entonces yo tengo que hacer esa información pública para que todos estén bajo la misma tengan el mismo conocimiento en el momento en el que yo sé esa información y no la hago pública y la utilizo para mi beneficio y ahí el problema me dejo entender porque obviamente si k3 reemplaza a héctor esa es una ventaja enorme que a 3 va a ganar sólo la partida básicamente línea de top encontramos mal parada monkey king termina cayendo a manos del pulso va de boom defender porque está a esto de perder sus dos torres tanto en top como en medio del equipo de tundra al final un buen pico en contra del enchantress defiende la torre draw una la deja severamente maltratada pero bueno aprovechando que ya metió un kill en la jungla pone presión encima de nadie junto con ahora mismo van a tomar la torre en la primera de la partida a favor del equipo de viking y un poco eso por todo lado medios mensajes de todo el mundo hablando de estos 33 en la parte inferior va a morir tiene cuatro encima un 7 esquina listo que eso termina tomando el que mientras tanto viver se oculta en sombra ahora me lo intenta buscar a rolling mother ya la defensiva no no ha logrado tomar la torre en la parte superior pero imagina en esta pasada con tanta atención en top lo va a lograr y a ver si forzamos una pelea cuidado silenciado por ello magnetic grip no puede colocar el drink o y viene en rabas entra de lleno cuidado el ancor es más gas primero a continuación ponemos presión encima del de acá el doble es un que llega de la mano del western contra por linchán tres vuelos réplicas colocado en terreno elevado online intenta escaparles no avanza pero queda ralentizado así que no logran matar a nadie tendrá solamente mata lion no pierde ningún héroe fuerza todo el combo de tiempo del equipo rival así que es bien retaliación vamos a encontrar dragon hay salto dragón que él llega a boom de darle speed conecta venimos el rol de moda bien jugada a mí responde tiene el finger hotel y entra de lleno y con esto un que es sencillo en contra el respiro que la refuerza agresiva es que te viene para tomar la cabeza del rock el puesto mantiene castigo ya tiene que tocar el dragón del llegar al truco y también aseguramos aquí en contra el boom en chantre llega la fiesta mantemos la presión poco a punto de perder la vida no está muerto es quiere va a perder la primera ronda pero no tengo impenio para encargarse del 33 espera paciente es ceder y busca ralentizar la en llega cuando se trae busco man solamente comprometido el daño del ímpetu escala a través de la resistencia de enchantes con rossi para mí con esto es un 3 por 1 el intercambio es quiter va a lograr sobrevivir que su llega también para ver si puede encontrar y demás recién me levanto el coma que pasó con nadie primero vamos a ver esta pelea con el de 3 no fatah buen wine in reed pero son tres seres hermano facebook aguanta un poco el tirón pero boom termina asegurando el kit no hay tier 2 en la línea baja terreno el bajo chat el resto del equipo de tundra está en sombra skater va a poder ser iniciado y el dragón take cuidado boom responde pues no va lightning storm el daño el art de speed conecta también volver es más separado skater va a perder la primera vida pero mira el daño que termina recibiendo se nos va a terminar poniendo el es más termina que no personalmente pide la ventaja de rosana aseguramos el wukong command mientras tanto se aprende la bkb e intenta mantener la pelea fluida porque el siguiente listo va a ser el desfragas sediado por cuatro dentro del wukong command red fire black dentro de también a los rabas llegó muy tarde al final de cuentas que eso también va a terminar cayendo cuidado fingero de dentro el daño del pulso va perdón el daño del ímpetu suficiente para tomar la cabeza del darse y en segunda ronda monkey king termina cayendo el rock se ve forzada a comprar si viking y gana esta pelea inmediatamente aprovechan la forma de dragón nivel 2 para ver si pueden tomar esta tier 3 en la línea de medio y por ende el primer ser de barracas 10 3 red fire impale un fin fin díver muerto listo bueno yo lo que estaba esperando el equipo de quince forzar esa pelea lo logran en medio encuentran la apertura en la parte inferior encontramos a queso a ver si tundra logra meter aquí un kilo de rabas así que tanto temor no hay pero te pesas el outposte cuidado con forzar la sobre extensión que eso solamente tiene que hacer la larga de calle está llegando lion se perfila cuidado de fibra central spike arpas que digas para cargas el crack en show entra para mantener un poco más en posición al final no logra hacer tanto tiempo el que compras de hunter el resto se agrupa pero habiendo ya ha muerto el type deciden pues no forzarle aún más la tierra es el único que ha perdido en el día de medio el equipo de tundra vamos a ver el smoke tundra por primera vez intenta forzar una pelea en la parte inferior pero no hay nadie lamentablemente todo el equipo de viking y está como bloque juntos en la parte superior imagino que están esperando que aparece el segundo rochán no con eso ya un poco más seguro presionar terreno elevado aún defiende su tierra una línea de medio viking y un punto de referencia súper importante para los buybacks y ganar peleas skitter lidera la carga en la línea de medio viking y se da cuenta de que le están intentando forzar la pelea sacrifican la torre cuidado llega el imperio limón darse ver y invoca los nichos atendan la patada y hacia atrás en no aguantar mucho que digamos el instante hoy salto que suelta la termina sacando pero silenciado aún dejándoles en aprieto el 5 se rompe esquíder mantiene algo de rey que limpia desde terreno elevado le ponen freno al rating y al final pierde una torre y pierde un euro el equipo de aquí no a pesar de que yo termino mi carrera no puedo ejercer porque todo el tiempo que yo me he debido dedicar a tener una experiencia laboral no hacerme de un hombre en lo que me dedicaba a tener experiencia me lo he dedicado a narrando entonces terminando cuando termine mi etapa de cárter no me voy a poder dedicar a lo que he estudiado porque ya pasó mucho tiempo vamos a ver en la edad y se le permite sobrevivir a fatas e ilusorio y al parecer si ya pocos ya pisando terreno de ley en y al red king ya está si es que ya no tiene una beca de si no me equivoco vamos a encontrar ya le colocamos el final está forzando en contra del dragón es en serio dragón del gas conecta anchores más presionamos vivir en peligro intentar rolling bote lo termina siendo luego de haber colocado previamente el magnético el poco llega colocando el truco esforzamos la beca ve un recurso menos para el equipo de viking y nos retira el smog y mira meses leyer red fire blast red king encuentra el crítico bombas strike 33 aparece también y colocamos la que el principio la cabeza sigue vio al final termina cayendo un kill clave para el avance del equipo de viking y encontramos en el sector y esto es bueno el equipo de chandra podrá recuperar colocamos el hugo escomand boom en beca me tiene que reflejarse colocamos el mundo replicar rabas de manera preventiva que entra mientras 33 se mantiene de avance el lion termina colocando tremendo el spot se compra el caballero dragón forzando sobre extensión del rincón termina poniendo el freno de que termina cayendo boom tiene poco maná para poder seguir trabajando en la externa mantiene a raya en nivel 16 se darse es difícil de matar ya tiene con la forma de dragón nivel 3 buen vacío mejor wine in red lion está en peligro desde un par de golpes de rey quien viene cual bólido por el sexo termina anticipando al final el doble que llega para 3-3 chat se acaba de comprar solamente para morir él ha dicho ha sido porque otro malo que llega de la mano de la red que termina cayendo esquí de resiguiente la lista le prometí de la presión hombre no apunta de perder la vida en el set de compra tiempo crítico pero un man que quien de nada les toca la final pierde 5 el equipo de viking y esta partida se ha volteado en una sola pelea son 32 minutos de juego cómodo para viking y de asedio de casi tomar un ser de barracas entero y en una tinta y se les acaba de desmoronar todo la economía del equipo de viking y está en los suelos se ha comprado prácticamente todos los seres y todos han vuelto a morir uno por uno al matadero no todo fue un sueño este es este es este es este es la contra del lefrag hay no que hiciste amigos donde te sentaste se verí para darle el último toque hacer de spirit y que no sé qué se creía y con esto el segundo rossán de la partida está disponible pero ante la ausencia de tantos seres en el equipo de viking y no sé si lo van a poder poner lo que ha logrado el equipo de tundra es poner esto un poco más parejo viking y tiene los recursos para poder ganar esta pelea sólo que ya perdió el momento y el snowball que tuvieron a lo largo de esta partida no comenzamos a trabajar por el rossán tenemos toda la batería de saldo rabas está disponible también las de cabeza no están en buena duración 9 espera en terreno elevado hay un currir dando algo de visión cuidado la forma de dragón anticipamos encontremos al parado verde spirit y vasgar cuidado se perfila a un silenciado no puede colocar el rabas vuelo publica que ya primero tenemos la beca que colocamos según los comand va un necesario también termina señales que era aguantando el dinero de duras penas rekin pierde la vida pero solamente la primera es decir regresa ceder y presionado rabas conecta gash ancor smash el daño pulsaba lightning storm también a punto de perder la segunda vida red king también ha muerto y esta victoria le pertenece por todo lo alto al equipo de viking y colocamos el drink oil agarrando a tres seres del equipo nórdico pero sin más que hacer dragona y saltó dragón tail termina tratando en peligro tenemos al dar si llega un también por si acaso colocando dar despedida son tres las víctimas y no solamente eso viking y recupera el momentum de la partida lion le roba la luna no no porque donde te sentaste impel finger of daddy bomb tole kill para que su de tundra son ellos los que oran de 100 antes de que el enemigo les ponga la pelea encima ellos ponerla y van a encontrar el caso mal parado es quitar rápidamente continencia red five last entra de lleno cuidado aún invisible revelamos posición colocamos el vuelo réplica el de castellans en la duración de la beca verguz comanzale que su espera para poder colocar el roberto el doble que llega a manos de nine pierde dos horas el equipo de tundra la enchante es la única víctima lion se tiene que comprar no la enchante regresa al ruedo mientras tanto el pulso va del rock manchina el castigo que utilizamos el queso poniendo una vez más al de que en posición de asedio no va a perder la vida incapacitado de poder colocar el boundless strike le cuesta 3 al equipo de tundra dar si les salva duras penas o no 3-3 un par de golpes llevamos el trato de deca no puede seguir avanzando que su overwhelming blink le permite el kill y con esto pierde 4 el equipo de tundra ya donde mis amigos y el equipo nórdico apuntó a asegurar su victoria a ver vuelven y de una vez más dragon tail conecta cuidado no puede escapar de la forma de dragón nivel 3 que se intenta el bloqueo y es un dieback del darse y lo único que queda es preguntarnos a que se aferra el equipo de tundra viking y obteniendo un punto clave para intentar evitar la relegación gana la primera partida de este mejor de 3 1 0 por ahora no no